Noche a petición de hermanos de IFA, que son fanáticos de lo que yo hablo, estoy retocando ciertos temas que antes había tocado en unos videos de 25 a 30 minutos, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque no quiero estar tocando los mismos temas, cansa de tocar estos temas, pero ya que borré aquellos videos, pues voy a tocar el tema otra vez rapidito y el tema de este video es la situación de por qué yo creo que el IFA, el IFA nigeriano, este es controversial pero es una opinión, no tienen que asustarse tanto, es simplemente una opinión donde la gente puede estar de acuerdo o desacuerdo, porque yo creo que el IFA nigeriano es anacrónico en su práctica, entonces para resumirle esa cuenta, los argumentos de las personas que practican el IFA nigeriano, particularmente occidentales, no estoy hablando de negros de África, estoy hablando de personas acá, en Brasil, en México, Puerto Rico, Estados Unidos, en otros lados, es que el IFA nigeriano, en particular los versos de IFA, el sistema de los versos de IFA es la forma que la información está codificada y que los versos de IFA tienen una intrínseca, un intrínseco poder verbal, tonal, que tienen una magia, entonces si tú no recitas estos versos de IFA, no funciona IFA, entonces eso está completamente desmentido por la realidad de que aún en Cuba, usando el ejemplo de Cuba primero, después para Berinda Jomén, en el ejemplo de Cuba llegó como lo que yo puedo decir que como un 60 a 75% de la práctica del IFA lukumi tiene una herencia de diferentes partes de Yorubalan en Nigeria, pero hay unos buenos 40 o bueno, depende 25 o 40, depende de tu perspectiva, de 25 o 40% de las prácticas que vienen más del lado de Dajomén, entonces aún en Cuba, las prácticas de recitar rituales de iniciación, los rituales de los cantos, hace los Sain, el Lomiero, la Moyubba o la Iyubba, como la quieran llamar, el proceso en el tablero, el esbo riru nuestro, o el esbo alata, el asda, como quieran decirlo, el esbo pon IFA, el bocatero, el bocatero, you know, whatever he recitado obviamente en palabras descendiente de el Yoruba, o quizás mejor dicho un dialecto lukumi, lo que se quedó es lo que llaman los nigerianos un eshe y fa queque, que quiere decir poema de IFA o verso de IFA pequeño, los mismos Yorubas te dicen que para el propósito de, y eso lo he oído de nigerianos allá, yo no estoy hablando occidentales, yo cuando hablo de cosas de los nigerianos, hablo de los nigerianos en África, no voy a hablar sobre la situación acá, en otro video quizás hablamos de la temática de lo que es un nigeriano o un practicante de ICC y lo que es un pretendiente, eso lo hablamos en otro video, pero en este los mismos africanos dicen, después que tú recites el osdo, y casi siempre los versos de IFA tienen una estructura, las primeras dos o tres estrofas casi siempre hablan, los nombres de los babalaos que hicieron consulta, y casi siempre, eso es esotérico, algunas veces el mismo nombre te dice la problemática, por ejemplo puede ser algo tan simple como, no es saludable salir de tu casa, salir de tu casa te da mucho frío, esto fue lo que fue adivinado para el viento, cuando estaba azotando a una persona y causándole malestar, entonces puede ser que el verso te hable, supuestamente los babalaos se llamaban el frío, que cuando estaba afectándote tu cuerpo, entonces lo que te dice la estrofa debajo de la DIFA FUN, lo que fue profetizado para el viento, cuando estaba enfermando a la persona, pues ya ahí te está dando una idea, aunque no está todo perfecto, de qué es el propósito del verso, y en ese caso puede ser un verso hablando de enfermedad, o ser expuesto al medio ambiente, al viento, puede ser un verso esotérico hablando del poder del viento, como un orilla, o puede estar hablando de la enfermedad, esto es un verso completamente inventado, lo estamos hablando hipotéticamente, para que nadie se asuste o traiga colación, otra temática irrelevante, entonces, para el propósito de activar un ordo, mayores míos en África, como también mayores míos, y cuando digo mayores míos, es personas que tienen más años en consagración en África, como también mayores en Cuba, personas que yo considero babá y famíos, muchos de ellos, no son solamente una persona, múltiples personas de 25, 30 años, DIFA ya en Cuba, personas que vivieron la etapa antes de llegar a la llegada de los nigerianos a Cuba, me han dicho que para el propósito de activar la energía de un esbo, lo único que se necesita es el nombre del ordo, y el adifafón de algún personaje del ordo, usando ese ejemplo, podríamos rezar a Ofunmeji, adifafón ordo, adifafón oromodimodimodim, porque ordo es una deidad que es referida en Ofunmeji, o para iretentelo también, iretentelo, adifafón ordo, o adifafón, lo que sea, a ofunsa, adifafón eddum, o adifafón obatalá, porque hay una historia del mono que traicionó a obatalá, lo profetizado para el mono, o lo profetizado para obatalá, en ese contexto de una traición, en el canto que usamos en el verso en Obbesá para el esbo actualmente, es uno que termina con adifafón igüí, tinchorea abó, adifafón ewebana, que habla lo profetizado para ewebana, y lo profetizado para igüí, que era el palo, en esa historia había un palo que había sido traicionado por agbó, que era el carnero, simplemente decir, obbesá, adifafón igüí, tinchorea abó, ya ahí activaste el ordo, tú no tienes, Orúmila no es un bobo, Orúmila no necesita que tú le recites tres minutos de verso, o un verso larguísimo que existen, para él poder entender, ah, tú me estás haciendo referencia a la historia de cuando igüí, el palo, fue traicionado por el canero, por lo cual tú me estás activando este ordo para tener una función curativa o una función de protección contra la traición, nosotros rezamos obbesá para eso mismo, para que no nos pase lo que le pasó a igüí, si tenemos agbó, caneros en nuestra vida, personas que no pueden traicionar, para que eso no nos pase, nosotros rezamos adifafón igüí en obbesá, podríamos decir rezo completo, por lo menos el esifá queque que nosotros tenemos, y puedes seguir el rezo por ahí, el verso sigue y continúa, pero no es necesario obbesá adifafón igüí, adifafón agbó, o puede ser adifafón igüí, tinchore agbó, adifafón agbó, ya con eso establecido, es que inclusive eso, es inclusive consistente con las prácticas de Benin, he tenido varias conversaciones con Bokonon, africanos en el lado de Daomei, donde me dicen que ellos no recitan versos difá, entonces como ellos no recitan versos difá, porque ellos no tienen poemas en Yoruba, no es el lenguaje de ellos, ellos me dicen que la forma que ellos recitan o prenden el ordo para sus propósitos en el fa-te, fa es ifa, te es a-te, es decir, a-te es el tablero, fa es ifa, el tablero de ifa, fa-te, ellos lo llaman, ellos lo llaman el fa-te, los nigerianos lo llaman el opon ifa, los cubanos lo pueden llamar a-te-pon-ifa, o sea, en diferentes zonas tienen, esencialmente lo mismo, el tablero donde nosotros tiramos algún tipo de polvo, que puede ser polvo de llame, puede ser efunca, escarilla, puede ser arena, añari, puede ser tierra, in loguere o lo que sea, in lo podemos llamar, puede ser hilleroso, un polvo extraído de un árbol sagrado, varias diferentes sustancias se usan por todas estas regiones de Daomei, que son varios países, y Nigeria. La diversidad es la regla en Yoruba como en otros lados, no hay una forma que es la que es, hay un montón de formas, es mejor dicho. Entonces, cuando se hace eso, ellos lo que hacen es marcar el signo y recitan un refrán del signo en el lenguaje de ellos. Nosotros tenemos refranes, los nigerianos de Yoruba también tienen el uso de refranes o proverbios, y los de Daomei también lo tienen. Esa es una de las cosas que se ve en la práctica de Daomei en Benin, se ve en la práctica de Yoruba, se ve en la práctica de Cuba, esto es bastante normal y común. Y ellos recitan el refrán, ellos no tienen un verso, ellos no te van a cantar dos estrofas de Adifafun con un Adifafun algo, ellos no hacen eso. Y sin embargo, sus rituales sobre Fateh, lo que ellos llaman el Bonsisa, que es lo mismo que el Esbo, esa es la palabra de ellos para un ritual en el tablero, un ofrecimiento en el tablero, activando la energía de los sagrados, o de Ifa, o de Fa, o de Afa, como quieran llamarlo, ellos no recitan un verso. Entonces, cuando nosotros vemos la práctica en Cuba, de hecho, para ciertos momentos, a los Babalá, una de las primeras cosas que se enseña en Cuba es que si uno está en una situación de urgencia y no tiene el Osdu memorizado, por alguna razón, el Osdu que sale en el Toyale, se puede recitar Osdu Mocue, Osdu Mocue. En Cuba lo dicen Osdu Mocío, Osdu Mocío. Está bien, funciona, pero en realidad es Mocue, que es una especie de saludo. Osdu Mocue, Osdu Mocue, Osdu Mocue, y ya, tú lo recitas tres veces. Con decir el Osdu, yo te saludo, Osdu, yo te saludo, Osdu, yo te saludo. El Osdu ya está jalado a la tierra sobre el tablero y ya va a funcionar igual a que le hubiera recitado un personaje. O un truco que usan algunos de los viejos, es decir, la Difafún Orúmila, porque en todos los versos Orúmila recibió adivinación en algún momento. Tú puedes decir cualquiera de los Osdu, los 256, dice la Difafún Orúmila, y se va a activar el rezo. Pero los esboces en Cuba, yo no creo que inclusive debo gastar tiempo en esto, pero lo voy a decir. Los esboces afrocubanos ya son indiscutibles. En Cuba, los mismos distractores del IFA afrocubano, te dirían, cuando eran babalá o lucumí, que sí hicieron esboces y sí caminaron, como el algot de Cuba, es decir, que funcionaron, tuvieron resultados. Ellos te dirían que no funcionaron tan buenos como lo que ellos ven en el ICS. Eso ya es una apreciación personal de ellos, por intereses muy particulares e ideológicos. Claro que van a defender el linaje que ahora adoptan, claro. Pero cuando eran practicantes del IFA alucumí, no tenían un problema rezando el mismo verso que estoy diciendo ahora mismo. Todo el detractor mío ha rezado en algún momento todos han dicho ese verso. Todos han rezado el Ocheturá afrocubano. O el de otro, el de Olos Dubare, que es otro que es bastante famoso. Y si vamos al esbo de Tataitán, tienen otro verso completamente diferente, que no es muy popular, no es muy conocido, porque la mayoría de gente no reza el esbo de Tataitán. Ese esbo cayó en desuso, pero sí existe, sí existen los papeles. Y todos los esbo de todos los restos del esbo de Tataitán son completamente diferentes a los del Feble, famoso, el más extendido. Y funciona. Repito, IFA es diversidad. IFA funciona en Nigeria de diferentes formas. En Iyebu formal de una forma, en Ochobo de otra forma, en Oyo de otra forma, en Legos de otra forma, en Ileife de otra forma, en Equite de otra forma, en Iyebu de otra forma. De todos lados funciona de diferentes formas y ni hablar de Ahomen. Entonces, ya para los propósitos espirituales de funcionamiento metodológico, de funcionamiento del esbo, o funcionamiento de rituales, o el funcionamiento de cosas, lo que tiene Cuba, que es una, un derribado, lo que queda, un extracto de lo que queda lingüísticamente del lenguaje de Yorubalan, es suficiente, porque los mismos personajes de Bocón, donde yo, de Dahomey, cuando yo he hablado con ellos, me han dicho, nosotros lo único que necesitamos es recitar algunas palabras esotéricas, pocas, no es tanto, en nuestro lenguaje, podemos decir un refrán, tacatacata, 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 recitando esas palabras, es suficiente para activar el ocono, o para activar el homiero de ellos, o para activar la fuerza energética, pero después, ellos hacen una petición, en su lenguaje, de lo que están pidiendo, a la deidad que sea, vamos a decir que están hablando con Mami Wata, que es Yemaya, o con Evioso, que es Changó, pues mira, le dicen a Evioso en su lenguaje, Changó, te estoy invocando para XY, para hacerte esta obra, para este propósito, ¿verdad? Ellos lo van a hacer en el lenguaje de ellos, en Beni, lo van a decir en el web, en el lado de Togo, en Ashanti, en el lado de Ghana, o lo que sea, ¿verdad? Lo van a decir en su lenguaje, pero ellos mismos dicen, que las deidades, saben todo el lenguaje, tú puedes ser una persona, que habla en inglés, y tú le dices la persona, haces tres o cuatro palabras esotéricas, en el lenguaje, lo más cercano posible, al lenguaje de ellos, si eres un iniciado del vudú, un fa de ellos, y ya con eso, activaste la energía, el resto es, vocalmente hacer lo que nosotros, lo llamamos en Cuba, el caure, la petición, lo que los nigerianos, o las practicantes más, del practicante, de los linajes de ICC, lo llaman ibure, algún tipo de rezo, de petición, ¿ok? So, el ibure, o el ardura, el ardura tiene unas connotaciones, más musulmanes, pero algunas regiones, lo llaman el ardura, otras personas, lo llaman más el ibure, como quieran llamarlo, el soro, nosotros también en Cuba, lo llamamos el soro, el hablar con la deidad, o el caure, caure es una petición, nosotros es como un hablar con petición, para nosotros en el lukumí, al fin y al cabo, va a funcionar, entonces, adicionalmente, si ya sabemos, que todas estas regiones, tienen diferentes lenguajes, diferentes formas, para activar sus rituales, de omiero, de yuba, en el tablero, etc., ya podemos descartar, como argumento, de que el yoruba, puro, o mejor dicho, no hay ningún puro, es el yoruba de diferentes regiones, porque hay tantos diferentes dialectos de yoruba, que no hay ni uno solamente, el yoruba, no es necesario, para la práctica, de aprender, los iconos, o hacer rituales, eso ya está establecido, y la evidencia está en lo de Cuba, cuántas personas en Cuba, hacen tres o cuatro palabritas, yoruba, y después, mira, haciendo un esbo para esto, para que esta persona, se cure este cáncer, para esto, esto, lo otro, se recita el ritual, con los poemas chiquititos, que tengamos, que algunos nos hacen chistes, que están machacados, y la persona se cura, o sea, que aquí, los que determinan, si algo funciona, no son las personas, que son detectores, del ifa lo comí, son orumila, las deidades, y ellas, y ya las deidades, han aceptado eso, inclusive, hay versos nigerianos, que hablan al respecto de eso, si mal no recuerdo, hay un verso nifa, de otro pomegi, nigeriano, Adifafun Oyepolu, lo que fue profetizado, para el personaje Oyepolu, que era un babalau, lo pueden encontrar, en el libro de, Iwuri, Efficacious Prayer, un libro amarillo, amarillento, de Discover, que habla, tiene una colección, de diferentes rezos, y cese, pero básicamente, el verso de Oyepolu, habla sobre un babalau jovencito, que se le dijo, que peticionara, a las deidades, que funcionaran su esbo, de la mejor forma posible, y él no tenía ningún entrenamiento, y aún así, haciendo esta petición, a los ancestros, los ancestros, vinieron a bendecir su ritual, y su ritual funcionó, aún cuando él no sabía las palabras, cuando él no sabía el ritual, por eso es que los afrocubanos, hacemos una moyugba, ahora para los jóvenes, que en el ifa del afrocubano, quizás no entendían esa razón, por eso es que los babalau, afro de afro lukumi, o lukumi, lo que sea, del ifa afro lukumi, cuando nosotros hacemos una moyugba, una yuva, recitamos un montón, de babalau, ancestros nuestros, y quizás para muchos nigerianos, o no todos, que puede haber, son las que lo hacen, pero para algunas zonas dicen, ¿por qué hacen una yuva, o un ifa tan largo? Porque nosotros, tenemos una práctica, que está muy altamente, influenciada, por las prácticas de Benin, donde hay mucho, este, culto a los yotos, que son los ancestros, y otros son los egum, es otro nombre, para lo mismo, entonces, como nosotros, si creemos, en el poder, de los ancestros babalau, el poder de nuestro egbe, que nosotros lo llamamos, el cuadro espiritual en Cuba, pero es lo mismo, y de hecho, dicho sea paso, para otro video, si llegó por lo menos, una modalidad, de culto a Egbe, a Cuba, hay una forma, de sacrificarle a Egbe, que se usa, un cubo con agua, un cubo azul, eso me lo explicaron babalau, que lo saben hacer, con odio y fa, y a la casa de Ferminita Gómez, también llegó un, un icono de una tinaja, que se llama, con agua de río, y se hacían sacrificios, cuando se viera la reflexión, de la persona, o sea que eso es, eso es Egbe, para que tú, para que tú necesitas ver el sacrificio, digo la reflexión en el agua, si no estamos hablando de Egbe, de tu doble espiritual, de tu Enikeji Oron, que es parte de tu Egbe, nosotros tenemos lo mismo en Cuba, lo único que pues, no llegó suficiente, el culto, y como no llegó suficiente, se suplantó el proceso, de conectar con el Egbe, por una tinaja, o por los métodos, que se conocen, en diferentes áreas de Yurubalán, por el método, del cuadro espiritual, de la mesa blanca, y espiritista, pero al fin y al cabo, es clarividencia, lo mismo que hacen, las sacerdotisas de Egbe, porque los sacerdotisas, o sacerdotisas de Egbe, también hacen un proceso, de al momento de consagrar, de ser posesionado, y hablar sus mensajes del Egbe, a través de lo que ellos, escuchan de su espíritu, lo mismo que hacen las espíritas, las espiritistas, lo único que las espiritistas, invocan con otro lenguaje, con un lenguaje en español, un lenguaje altamente cristianizado, esa es la única porción, del Ifá, el Okumí, que puede tener, algún tipo de referencia, a lo cristiano, pero inclusive eso, no es parte, de nuestros rituales de Ifá, de iniciaciones, las iniciaciones, de Ifá, el Okumí, el Yokocha, la Manodrula, el Ifá, y todas las edades, en ningún momento, se invoca a Cristo, ni nada cristiano, pero nada, para no desviarme, eso podemos hablar los otros días, no es necesario, no es necesario, la activación, no es necesario, la energía, de estos Osdus, de los Osdus, no, del lenguaje, el Yoruba, para que funcione, porque ya lo hemos establecido, entonces, la otra parte, del por qué, el lenguaje, Yoruba, es anacrónico, para aprendizaje, para personas del occidente, es porque, como me han dicho, muchos amigos míos, no solamente leer el código, el verso, y pensar, ah, ok, que está hablando de vencimiento, o de enfermedad, como estábamos hablando, con el hipotético, del viento, hay palabras claves, en el lenguaje poético, que solamente, van a ser captadas, por personas, que han vivido en Nigeria, que han vivido, bien visto el medio ambiente, que quizás han visto, la forma que una planta, referida, en el verso, se comporta, o sea, que una persona, en el occidente, nunca en su vida, va a poder imaginarse, que había un mensaje, codificado ahí, que no sea, que tiene un babalado, muy bien entrenado, que le dice, mira, para que tú sepas, este verso aquí, está haciendo referencia, a este secreto, de esta zona, y si yo no te lo digo, tú no lo vas a hacer, por eso, es que muchos, de los practicantes, occidentales, van a fracasar, porque no conocen, el yoruba lo suficiente, y no han estudiado, en Nigeria lo suficiente, eso no es viajar allí, por un mes, o dos meses, para tú poder, internalizar, ese código secreto, que no se puede ver, a primera vista, que tú, que un occidental, puede ver mil versos, el verso, y en traducción español, o en inglés, y no lo va a entender, ninguno, yo no he conocido, a ninguno, quizás, quizás, este Mike Figueredo, es el único, yo puedo pensar, que ha podido estar allí, y yo no sé cuánto tiempo, Mike Figueredo, está en Nigeria, estoy asumiendo, que si tiene su conocimiento, por lo que he visto, en los videos, y le tengo mucho respeto, a Mike, que siempre ha hablado, muy bien del Ifa, lo comí, y yo hablo muy bien, de su Ifa, y su práctica, pero, yo no he conocido, ningún occidental, que ha tenido, mínimo, siete, el único, que yo he conocido, que yo sé, que ha estudiado allí, y no sé cuánto tiempo, ha estado allí, es Manuel Sánchez, del linaje de Popola, que yo creo, que escribió una vez, que había estado, más de 12 años, con Popola, quizás una persona así, que lo veo muy tranquilo, muy estable, en su estudio, y le bendigo su vida, y su familia, y lo que está haciendo con Ifa, una persona así, quizás entiende, los secretos de esa codificación, y yo he tenido conversaciones, con otros babalabas amigos míos, en las redes, que son muy estudiosos, que han dicho, no, eso no es así, entonces, desde esa perspectiva, para la mayoría, o la vasta mayoría, de practicantes occidentales, que quieren acercarse, a la religión de Ifa, y a los orishas, practicar Ifa, desde la metodología de Ifa, y César, es anacrónico, porque si tú, tienes un verso, que tiene codificado, una información de un hitoria, un intang, un acoché, una medicina, y un esbo, que no te está a primera vista, no está ahí, eso hay que enseñarlo después, algunos versos, tú los ves, y no te habla el esbo nunca, no te dicen nada de esbo, y son cortitos, seis o siete estrofas, y ninguna vez te dice, el esbo es esto, simplemente dice, o sirve esbo, o esbo, que si escuchó, y se hizo esbo, papapá, esbo ni coche, papapá, esbo, o sirve esbo, ni se me acuerdo, porque esa frase, yo no la conozco, yo no he estudiado solinaje, no es lo mío, para que vean, que yo no puedo ni recitar los versos, porque no es lo mío, este, o sirve esbo, algo esbo, algo así, que si escuchó, y se hizo esbo, entonces, si tú lo ves, no tiene la medicina, no tiene la coche, no tiene esbo, entonces hay un montón, diría la vasta mayoría, 99.99, de los practicantes occidentales, de linaje y cese, no saben lo que están diciendo, porque no saben el esbo, no saben la narrativa, no se le ha explicado la historia, detrás de eso, tienen un verso, no se le ha explicado la narrativa correctamente, y no saben el acoche, no saben la medicina del esbo tampoco, entonces, es muy difícil, para las personas, estar memorizando, verso, y verso, y verso, para que se te meta, quizás en una o dos semanas, un verso, cuando quizás, con menos de 30 segundos, leyendo un pataquín afro cubano, ya tú entiendes el contexto, ah no, esto es una historia, sobre este personaje, este personaje, a este personaje le pasó esto, este personaje actuó arrogante, o actuó humilde, y este personaje hizo este esbo, y con eso resolvió, entonces, ya con eso, tú aprendiste en menos de 40 segundos, la historia, los personajes, las características de los personajes, que es el mensaje codificado, pero descodificado, en nuestra práctica, y el esbo, resuelto el tema, entonces, para, para el babalao, occidental, es mucho más fácil, la mecánica del pataquín afro cubano, y la mecánica, de la metodología, lucumi, para poder, llegar a los problemas, y resolver los problemas, a los clientes, y el punto de IFA, más allá de la filosofía, de estar en alineación, con su destino, de protegerse, de no vivir sus tabuses, de vivir éticamente, como nos habla Icafun, y todos los otros, con sus, con sus recomendaciones, el punto de IFA, es poder resolver, los problemas de la persona, entonces, si tú tienes, una forma de resolver un problema, por ejemplo, un martillo, yo necesito hacer un hoyo, en la calle, de cemento, y tengo uno de esos martillos, electrónicos, voy a terminarlo, en menos de, tres o cuatro minutos, imagínense, que yo entonces, con esto, que es un plástico, yo tengo que meterle cantazo, que es el IFA, meterle cantazo, al piso, para hacer un hoyo, me va a coger un año, hasta que finalmente, quizás, si tengo suerte, esto no se rompe con el tiempo, o con un martillo de metal, para poder hacer un hoyo, para que vamos a reinventar, la rueda, como dice un americano, reinvent the wheel, si ya tenemos una metodología, entonces, por eso es que yo creo, que el IFA, y CC, es anacrónico, porque, desde el punto de vista, de acumulación de información, y memorización de información, de los otros, es más fácil, ir con el pataquín, en nuestro lenguaje, que es lo que hace el IFA, el UKUMI, por eso es que el IFA, el UKUMI, ha sido más extendido, en la diáspora, y en todos los otros países, hasta cierto punto, se puede ya considerar, el primer IFA, de las Américas, o el primer IFA, de los otros hemisferios del mundo, o el primer IFA, mundial, vamos a poner esa forma, porque ya, sale de Cuba, pero ya se puede adoptar, por alguien en Japón, tenemos un babalau, japonés, llamado Iboribotrupon, que está en Japón, tenemos un babalau en Rusia, tenemos babalau en China, tenemos babalau en, en Inglaterra, en Alemania, y cada uno, está haciendo su trabajo, de traducir, muchos de nuestros manuales, a los otros lenguajes, ya se está haciendo, una religión mundial, gracias, a que la metodología afrocubana, está mejor adaptada, a las realidades mundiales, y eso se llama, la modernidad, y lo que no es moderno, es anacrónico, es del pasado, yo le respeto, las personas que quieran, que por alguna razón, personal, ideológica, o filosófica, digan, yo quiero practicar, lo bien nigeriano, practiquen la IFA ICC, el que quiera coger el martillo, para romper un hoyo, en el cemento, para adelante, echa para adelante, pero yo creo, que no se debe criticar, las personas, que cogen la máquina electrónica, que es el IFA, para poder llegar, a la resolución, de los problemas, eso es, para la, la memorización, de los signos, y ya para resumir, tampoco es necesario, los versos, para activar un OCD, lo que tenemos en Cuba, es suficiente, tenemos los pequeños extractos, que funcionan, para activar esos OCD, los pequeños extractos, de cantos, para los homieros, los pequeños extractos, para la, para los cantos, de tocar la puerta, para entrar al IBODU, para lo que hacemos, en el cuarto de IFA, y funcionan, ya ha funcionado, por más de 200 años, Orumila, aceptó, para terminar, había una historia, que recitó Popola, la vi recitada, por el babalao, Otto Adant, en un video, me pareció, muy interesante, es una historia, que resumidas cuentas, es de Iogbe, nigeriano, que hablaba, de tres tierras diferentes, una tierra de Benin, una tierra de Takwai, una tierra de Ileife, creo que era, en las tres tierras, entonces, en las tres tierras, cada tierra, hablaba un lenguaje diferente, y me encantó la historia, porque es básicamente, una forma, para cerrar este video, en la historia, los tres personas, estaban diciendo lo mismo, pero estaban peleando, sobre quien tenía la razón, o quien estaba más perfecto, y cuando Orumila, escucha los tres lenguajes, y les pide, recítame en tu lenguaje, lo que tú estás peticionando, escuchó los tres lenguajes, y como él hablaba, todos los lenguajes, yo escuché lo mismo, en los tres lenguajes, yo no sé por qué, ustedes están peleando, porque ustedes están, peticionando lo mismo, y a los tres, yo se lo acepto, es algo similar, la historia del IFA, nigeriano, del pájaro Agbe, el pájaro Aluco, y el pájaro Odidere, de mi Oddu, de Odbeate, la historia, que habla claramente, que habían tres pájaros, con tres diferentes, iniciaciones en IFA, una de tres días, una de cinco días, una de siete días, y los que tuvieron, iniciaciones de tres o cinco días, se acomplejaron, que eso es hasta cierto punto, muy similar, a lo que nos vemos, con todos estos babalablukumices, que se han tirado palifais, se acomplejaron, de lo que tenían hecho, y fueron buscando, supuestamente, la realidad, de las cosas, cuando llegaron estos pájaros, ante Orumila, y se quejaron, Orumila dijo, es que mira, todos ustedes hicieron, este ritual, todos ustedes hicieron, este ritual, y todos ustedes hicieron, este tercer ritual, y todos dijeron que sí, que en esos tres días, o en esos cinco días, o en esos siete días, sí se habían hecho, esos rituales, entonces Orumila dijo, no te preocupes, si tú hiciste dos o tres más, o tú hiciste dos o tres menos, ustedes todo hicieron, en los rituales, que son fundamentales, para mí, todos ustedes son babalablu, hay tantos versos, ya le hablé uno de Orbeate, y el de Yogbe, ya dos ejemplos suficientes, nigerianos, estos son ejemplos de Itán, narrativas nigerianas, o correspondientes, a versos nigerianos, donde Ifá dice, yo entiendo, todos los lenguajes, tú no me tienes que hablar, en versos de Yoruba, es más, yo creo que hasta cierto punto, el babalab, que siga insistiendo, que tenemos que recitar, en versos de Yoruba, está ofendiendo a Orumila, no está escuchando, a su propio maestro, Orumila fue bien claro, en Yogbe, en Obeate, que él acepta, todo, siempre y cuando, la persona viene con fe, con reverencia, con los ingredientes necesarios, y con una metodología, por lo menos, aceptable, y entendida, que no se está inventando las cosas, que no es que, mira, yo me aparecí con, con, no sé, una nariz de un payaso, y esa es la forma, que yo le invoco a Orumila, Orumila no va a aceptar eso, pero si estamos hablando, de una tradición, la Lukumi, que ya tiene más de 200 años, de uso, con rezos aprobados, con el bo con resultados, ya Orumila, nos acepta, la forma de comunicarle, primero, el intento que hacemos, a través de hablar, los extractos de Eshifakeke, que usamos nosotros, pero también, lo que viene del soro, de Okokan, del corazón, el caure, que viene de nosotros, y al fin y al cabo, en todas las tradiciones, sea un ibure, sea lo llamamos un caure, eso es lo que importa, para Orumila, ok, sigan aprendiendo, el Ifalukumí, es funcional, es utilitario, y no es anacrónico, ahí lo voy a dejar, lo voy a dejar, no,